El tercero de los casos nos llega de parte de la vecina Maciel. Y Maciel tiene un tema que es muy común en la mayoría de los continentes y que tiene que ver con el derecho a la información y los grupos de WhatsApp. Ella nos pregunta qué hacer, de qué manera podría ella enterarse de las decisiones que se toman en el edificio y lo que ocurre dentro de esos condominios y fue excluida del grupo de WhatsApp y es el único canal de información del condominio. Fíjense que el tema del manejo del WhatsApp, que es un regalo de la tecnología para las comunicaciones en los condominios, usualmente no está regulado. Y no está regulado porque este es un servicio de mensajería instantánea, mensajería privada, que lo instala cada persona dentro de su teléfono personal, de su teléfono privado, que le corresponde. Si este WhatsApp está incluido en una línea telefónica que pertenece al condominio, no debería excluírsele a nadie. Lo que debería es establecer unas normas dentro de las cuales se va a llevar adelante esa certificación. Sería muy sano que cada condominio pudiese tener una línea telefónica, un número asignado al condominio donde manejase las redes sociales y donde estuviesen incluidos todos los vecinos para poder facilitar y masificar la información. Y hay unas reglas de juego que deben ser necesarias, necesarias, como la forma en que deben dirigirse los vecinos a la administradora, a la junta del condominio y al resto de los vecinos, la pertinencia de los comentarios, evitar pasar cadenas, saludos, una cantidad de reglas que son muy locales y propias del uso y costumbre de cada grupo de WhatsApp. Y además de eso, tener una cuenta o una configuración tipo cartelera para de esta manera poder enviar mensajes sin que haya interlocución entre los miembros del WhatsApp. Creo que si en el condominio donde vive Maciel abren un WhatsApp tipo cartelera solamente para enviar la información importante, podría solucionar este tema. Y la otra es que, bueno, conversar con el resto de los administradores porque de alguna manera están lesionando este derecho a información que tienes como propietaria, sobre todo una información que es vital y que tiene que ver con el suministro de servicios públicos. Yo tengo el derecho de saber cuándo van a... ¿Cómo es el esquema de razonamiento de agua? Yo tengo el derecho de saber si el servicio público de aseo urbano está pasando, no está pasando. Las informaciones de seguridad, las advertencias e instrucciones que nos puede dar la Junta del Condominio, los avisos de cobro, una gran cantidad de información que se puede manejar a través del WhatsApp y a través de ese grupo cartelera, que son estos grupos que se configuran solamente para emitir la información, sería una alternativa. Y la otra es justamente, bueno, conversar con ellos, colaborar con el manejo de nuestro lenguaje, cuidar nuestras emociones al momento de enviar esos mensajes y al momento de responder. Porque creo que esto es parte de la sana convivencia digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ya sabes, Maciel, recomiéndale a la Junta del Condominio o a quien administra el WhatsApp que puede utilizar esta alternativa de los grupos carteleras para que tú puedas estar bien informada de todo lo relacionado con el condominio. De esta manera damos respuesta a este caso que nos ha sido enviado desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com.